Papi, ¿qué era lo que más te gustaba de tu expareja? Bueno, el rostro me gustaba bastante. ¿Y por qué se dejaron? ¿Pero qué pasó? Pues ya te colocaste como sentimental y a mí me van a guardar también los ojos. Me voy a infiel. Ay, papi. ¿Y cómo se llamaba la Julana? Voy a decir el nombre nada más para no... ¿Vas a decir el nombre? Sí. ¿Cómo se llamaba? Nada de... Hoy nos encontramos con... Jesús Cabrera. Jugador de la América de Cali. ¿El campeón de Colombia? Del año pasado, sí. Este año tenemos un partido todavía pendiente. Que Dios quiera, así va a ser. Amén. Estoy un poquito nervioso. No, no te asustes. Relájate. Porque si te tensionas, te va a oler más. Jesús, ¿cómo conquistabas a una mujer? Molestándola. ¿Molestándola? ¿Cómo así? O sea, yo soy una mujer. Hágamos de cuenta que yo soy una mujer. Conquistame. No, no, no. Te metes en el papel. No, pues. Hablándole. Haciéndole chistes. Haciéndole chistes. ¿Qué chiste le contarías? Que tengo un tatuaje. Sí. Me pregunta cuál tatuaje. ¿Y dónde está el tatuaje? Yo le digo, no, tengo un tatuaje muy bonito, un elefante. Oye, Jesús tenía que ser de la costa. Él hizo como una babilla, ¿oyó? De una al grano. ¿Y cómo te... Yo le digo, no, lo único malo es que el tatuaje se ve bien es cuando la trompa crece. Papi, ¿y cómo te conquistan a vos? Tratándome bien. O sea, que te traten con cariño. Sí, puede que tenga la cara como Ortiz, pero si me trata bien, bien. ¿Qué es lo primero que tú le ves a una mujer? La verdad o la mentira. No, la verdad. Estamos hablando aquí con la verdad. La verdad, la mentira primero. Bueno, digamos la mentira. No, los sentimientos, que sea una linda persona. Que tenga una buena frente, ¿no? Sí, que tenga una buena frente. Esa es la mentira. Esa es la mentira y la verdad. Esa es la mentira. O sea, después que tenga una buena retaguardia, pasa. Apunten pues, mujeres. Después que tenga buena retaguardia, pasa. Papi, ¿qué era lo que más te gustaba de tu expareja? Física o... No, pues no sé, pues te gustó por algo, ¿no? ¿Qué era lo que más te gustaba de ella? Bueno, el rostro me gustaba bastante. ¿Era lo que más te gustaba? Sí. ¿Y por qué se dejaron? Pues lo tengo que decir. Sí, dilo con confianza, papi. ¿Pero qué pasó? Pues ya te colocaste como sentimental y a mí me van a guardar también los ojos. Me fue infiel. Te fue infiel. Aquí hay un soldado caído. ¿Con quién te fue infiel, Jesús? Con un amigo. ¿Con un amigo tuyo? Oh, my God. ¿Y cómo te dices cuenta? Se filtró la información. O sea, llegó un pajarito, llegó un pajarito con ese chisme y te las cantó. Y me las cantó. Ay, papi. ¿Y cómo se llamaba la julana? Voy a decir el nombre nada más para no... ¿Vas a decir el nombre? Sí. ¿Cómo se llamaba? Natalie. Natalie, ¿qué? Vamos a dar el apellido. No, no, no. Vamos a dar el apellido. No, ok. ¿O estás asustado? No, ella es amiga mía, la familia, ahora son amigos míos, entonces para tirar al agua, sí. Ok, vamos a decir. Natalie, ¿de qué barrio? En ese momento vivía en Cartagena. No, 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 no. ¿En qué barrio? En el campestre. En el campestre. Natalie del campestre. Si ustedes conocen a Natalie del campestre, no le coloquen cuidado, ¿por qué? No, 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 no. Dilo, dilo, dilo. Ella ya no es así. Dilo. Ella ya no es así. Ella ya ha cambiado, tiene una familia, es bien, es bien. Es mi amiga. Ay, tan lindo, oye. Ay, si yo fuera mujer, de una te colocaría cuidado. Gracias, papi. ¿Verdad? No, 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 no.